Bien, 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 vamos a seguir hablando de nuestros temitas estadísticos y bueno de lo que vamos a conversar ahora es de una tabla de distribución de frecuencia o tabla de distribución de frecuencias. Ese es el temita que nos corresponde para esta sesión, un temita bastante sencillo, ¿no? Pero para hablar de distribución de frecuencia primero debemos entender algunos conceptos respecto a los datos que vamos a ir analizando. Y el primero de ellos es que debemos entender que es el rango, ¿no? El rango es un valor numérico que nos va a indicar la diferencia que existe entre el máximo valor de los datos que estamos observando, de los datos que estamos estudiando y el mínimo valor. O sea, el rango lo que nos indica es esa diferencia existente entre el máximo valor y el mínimo valor, como puedes verlo acá en mi pantalita. Para calcular el rango primero tenemos que identificar cuál es el valor más alto o el máximo y también tenemos que identificar el valor mínimo, ¿no? O el más chiquito, ¿no? Por eso su formulita es súper sencilla, ¿no? Rango, máximo valor, menos el mínimo valor. Acá, en este ejemplo súper sencillo, donde tenemos estos datos, ¿cuál sería el máximo valor? El máximo valor sería 9 y el mínimo sería 4. ¿Cuál sería el rango, la diferencia de 9 con 4? Entonces, el rango para esta muestra que estamos observando de datos es de 5. ¿Complicado hallar el rango? No, súper sencillo porque lo que tenemos que hacer es ubicar el máximo valor y el mínimo y el mínimo. Acá hay otros ejemplitos, ¿no? Pero lo vamos a ver en un Excel mejor, ¿ya? Vamos a verlo en un Excel antes de ver los siguientes datos que debemos de tener en cuenta, como la amplitud de clase, el número de clases y la marca de clases. Primero vamos a ver lo del rango, ¿ya? Acá ya tengo una plantilla de Excel. Por ejemplo, tengo los datos, he recogido los siguientes datos, ¿ya? La altura de un grupo de deportistas, ¿no? Expresada en centímetros, ¿no? Tengo 1,66m, 1,80m, 1,77m, 1,81m, etc, etc, etc. ¿Cómo calculo el rango? Necesito saber el valor, el valor máximo, ¿no? El valor máximo. Entonces, imagínate estar buscándolo visualmente, pues, ¿no? Nos demoraríamos mucho. Mejor nos vamos de frente al Excel, ¿ya? Y acá ya hemos puesto mi tablita, y en Max, ¿qué le pones? Igual Max. Seleccionas toda la matriz, poderoso Enter, y me dice que el valor máximo de la altura de estos deportistas, o el deportista más alto, mide 1,89m. Lo mismo voy a hacer para Mini, solo que en vez de escribir Max, voy a escribir Min. Y vamos a ver, y me dice, poderoso Enter, que la altura mínima en este grupo de deportistas es de 1,66m. ¿Cuál sería el rango? Facilazo que hemos quedado, ¿qué es el rango? Es la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. Entonces, si hacemos esa diferencia, el rango es de 0,23cm. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 23cm de diferencia entre el de menor estatura con el de mayor estatura en este grupo de deportistas. Eso es lo que nos quiere decir el rango, y así de sencillo, así de fácil se calcula el rango. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Está claro lo que les he explicado? ¿Está claro? A ver, por favor, a través del chat, díganme, manifiéstense, ¿está claro? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, quiero ver quién está activados, ¿ah? Quiero ver los activados. ¡Epa! Bien. Volvamos a las diapos. Siguiente concepto que debemos de entender acá. Eh... Piense... Esto lo vamos a ver. Amplitud de clase. Número de clases y marca de clase. Bien. La amplitud de clase es la diferencia que existe entre el límite superior y el límite inferior del grupo de datos que estamos estudiando. En otras palabras, la amplitud de clase vendría a ser, ¿qué? El rango. El rango. La amplitud de clase vendría a ser el rango. Y no debemos confundir la amplitud de clase con la amplitud del intervalo. Que ahorita les voy a decir cuál es la amplitud del intervalo. El número de clases es el número de subconjuntos en los cuales está agrupada los datos que estamos observando. Es decir, ese grupo, ese grupo de datos podemos clasificarlos en subgrupos. Y los subgrupos que existan, vamos a decir que vendrían a ser el número de clases. Podemos darle algún tipo de valor, como un número o una letra o alguna característica para diferenciar el número de clases. En el número de clases, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay ciertos intervalos. Intervalos. ¿Ya? Y la marca de clase es el punto intermedio o el punto medio del intervalo de la clase. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene de promediar los extremos de cada intervalo. Por Dios, por Dios, qué horrible si te explico así, ¿no? Realmente, si te explico de esta manera, es terrible. Y no sé si me estén entendiendo. Por eso es que voy a volver a mi poderoso Excel para que lo veas con numeritos y con el ejemplo. ¿Vale? Vamos al poderoso Excel. Acá estoy nuevamente en mi ejemplito de las tallas de los deportistas. Ya tenemos el rango. ¿Y qué te he dicho que es el rango? El rango es la amplitud de la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué te dije? Que es la diferencia entre el límite superior y cuál vendría a ser el límite superior. El dato máximo y el límite inferior, que vendría a ser el dato mínimo, ¿no? Por eso, la amplitud de la clase viene a ser el rango. ¿Ya? Le vamos a poner la R. No, esa R no, pues, no. Esa no. Yo no quiero esa R. R. Quiero una R, pero no de marca registrada. ¿Ya? Entonces, acá también le vamos a poner ya para que puedan identificarla. Entonces, la amplitud de clase vendría a ser la R. Ahora. ¿Qué te había dicho que seguía? Seguía el número de clases. En este casito, el número de clases lo vamos a dividir en 5. ¿Ya? En 5. Esto que ves acá, cantidad de intervalos, vendría a ser el número de clases. Vamos a poner así. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto de los intervalos y del número de clases? Quiere decir que este grupo, este grupo de deportistas, los voy a agrupar en 5 subgrupos. A este grupo de deportistas los voy a agrupar en 5 subgrupos. Los voy a clasificar. Voy a clasificarlos en 5 subgrupos. Pudieron ser 4, pudieron ser 3, pudieron ser 10. En este caso, estoy queriendo hacer una clasificación de 5, de 5 subgrupos. Y, ¿qué te dije? Al número de clases podemos darle un valor. En este caso, yo estoy clasificando a estos subgrupos como clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Ahí están mis 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Mis 5 intervalos están allí y les he colocado una letrita. Entonces, ya tengo mi rango, que viene a ser mi amplitud de clase. Y ya tengo mi cantidad de intervalos, que en este caso van a ser 5. Mi número de clase, ¿cuántos son? 5, 5. 5 que les estoy colocando letritas. A, B, C, D, E. Ya, 5. Hasta ahí, me estoy dejando entender los conceptos. Repito, voy a repetir un poquito el concepto. Ya, la amplitud de clase es la diferencia del límite superior con el límite inferior. Lo cual ya lo hemos calculado cuando hemos hallado el rango. El número de clase son los grupos, o mejor dicho, los subgrupos, en que quiero clasificar todos los datos que estoy estudiando. Para este ejemplo, yo quiero clasificarlos en 5. Entonces, ¿cuántos intervalos tengo? 5. ¿Cuál es mi número de clase? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Epa. Bien. Bien, 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 bien. Genial. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito hallar es mi amplitud de intervalo. Y por eso les decía, no hay que confundir la amplitud de clase, que es el rango, con la amplitud del intervalo. ¿Y cómo se halla la amplitud del intervalo? Teniendo mi cantidad de intervalos y mi amplitud de clase. Y es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dividir mi amplitud de clase entre mi cantidad de intervalos. Entonces, fíjate, mi amplitud de clase entre mi cantidad de intervalos. Y esa es mi, perdón, repito, ¿ya? Mi amplitud de clase entre mi cantidad de intervalos. Eso me da la amplitud del intervalo. Súper sencillo. Y con este datito, con este de acá, ya voy a poder armar mi tabla de frecuencias. Mis intervalos. Mis intervalos. Entonces, te voy a enseñar cómo vas a armar tus intervalos. ¿Ya? Voy a borrar acá. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar todo esto. Porque es súper sencillo. Así que lo voy a volver a hacer. Entonces, ya sé cuántos intervalos voy a tener. Cinco. A cada intervalo le cueste una letrita. Este primer intervalo va a empezar con el valor mínimo. Con el límite inferior. ¿Tengo ese dato? Claro que lo tengo. Lo tengo acá. Este es el mínimo. ¿Ya? ¿Y para qué me va a servir la amplitud del intervalo? Para saber cuál va a ser el otro extremo de este primer intervalo. Y el otro extremo de este primer intervalo va a ser agregarle, mira, más, la amplitud del intervalo. Lo voy a dolarizar para que esté fijo. Entonces, mi primer intervalo va a estar entre 1,66 centímetros a 1,171. Para eso me sirvió la amplitud del intervalo. El mismo nombre lo dice, ¿no? El mismo nombre. El segundo intervalo, el segundo intervalo, dentro de qué rango va a estar, ¿no? Le voy a agregar, en este caso, un centímetro acá, 0.... Vamos a ponerle más 0.1. Perdón, más 0.01 sería. Más 0.01, ¿ya? Para que sea un metro setenta y dos, ¿no? A partir de un metro setenta y dos, ¿ya? ¿Y qué es lo que le vamos a agregar? Lo que le vamos a agregar es la amplitud del intervalo. O sea, este es igual a este, más la amplitud del intervalo. ¿Y qué tengo ahí? Que mi segundo intervalo está entre 1,72 a 1,76. ¿Ya? Esa es una forma. Porque también pude haberle... No, está bien. Esa es la manera en la que estamos armando nuestros intervalos. Entonces, lo único que voy a hacer es ahora jalar. Voy a jalar los datos. Y ya se va a terminar de armar mi tablita. Por eso es que le puse dolarizar, ¿no? Para que se mantenga fijo la amplitud del intervalo. Entonces, fíjate. Ya están armados mis intervalos, ¿no? Mi primer intervalo de 1,66 a 1,71. Mi segundo de 1,72 a 1,76. El tercero de 1,77 a 1,82. El cuarto de 1,83 a 1,87. El quinto de 1,88 a 1,93. Ahí están mis intervalos. Entonces, fíjate. Repito. Ya tengo la amplitud de clase que es al rango. Ya tengo el número de clase que es la cantidad de intervalos. En este caso, yo lo estuve definiendo con 5. Con 5. Pude haberle puesto 4. A ver. Y si lo hacía con 4, fíjate. Mi amplitud de intervalo cambió. Pero ya no hubiera tenido una clasificación hasta la E. Solo hubiera hecho una clasificación hasta la D. Hasta la letra D. Porque solo son 4 intervalos. Pero en este caso, yo quería manejarlo con 5. Así que voy a volver a mis 5 intervalos. ¿Ya? ¿Y cómo he armado mi intervalo? Empezando por mi límite inferior. Empezando por mi límite inferior. ¿No? Y agregándole qué? La amplitud del intervalo. Hasta aquí. Hasta cómo he armado mi intervalo. ¿Está claro? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos? Hablen. Manifiéstense. ¿Estamos? Bien. Por si acaso, una vez más. Por si acaso, una vez más. Empiezo con mi límite inferior. Lo jalo, ¿no? De acá es mi límite inferior. Y a esto, ¿qué le voy a agregar? Le agrego mi amplitud de intervalo. Y lo dolarizo. Lo dolarizo. Para poder jalarlo. ¿No? El siguiente, ¿cómo lo voy a empezar? Le voy a agregar, en este caso más, 0.01 centímetro. Para que empiece, ¿no? En 1.72. ¿Y qué voy a hacer después? Le agregas la amplitud del intervalo. Y lo único que haces después. Es, lo jalas. Y ya tienes tus intervalos. ¿No? Así de simple. Bien. Listo. Y el siguiente concepto que habíamos estado revisando. Era el de marca de clase. ¿Y la marca de clase qué es? La marca de clase es el punto intermedio. Entre los extremos de los intervalos. Y ya tengo, pues, los extremos de los intervalos. Acá ya los tengo, ¿no? Extremo 1, extremo 2. Del intervalo A. Extremo 1, extremo 2. Del intervalo B. Y así para el C, para el D y para el E. ¿Qué es lo único que se hace? Se hace un promedio. Un promedio. O sea, esto es igual. Puedes ponerle así, ¿no? Promedio. Seleccionas los dos intervalos. Y los cierras. O también podrías haber hecho lo siguiente. Primer extremo. Más segundo extremo. Cierras paréntesis. Entre dos. Y te sale, te sale lo mismo. Fíjate. Te sale, te sale lo mismo. Entonces, ¿cuál es la marca de clase? La marca de clases es el punto medio o intermedio o el promedio de los extremos de cada intervalo. Y acá tengo ya la marca de clase para cada uno de mis intervalos. ¿Está claro? ¿Estamos? Vamos, vamos, vamos. Manifiestense. Quiero ver con quiénes estoy interactuando. ¿Estamos? ¡Epa! Bien. Y ahora vamos a hablar sobre la frecuencia. Vamos a hablar de la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta acumulada. De la frecuencia relativa. Y de la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta. Vamos a considerar como las veces que un dato se repite. Las veces que un dato se repite. En ese grupo de datos que estamos observando. Esa es la frecuencia. Y la frecuencia absoluta acumulada. Es como vamos a ir sumando esta frecuencia absoluta. La frecuencia relativa vendría a ser una medida estadística. que viene, que sería dividir cada una de las frecuencias absolutas por el total de la frecuencia. Ok. Nuevamente. Si te lo explico así de esta manera. Es terrible. Porque estoy seguro de que no me están entendiendo. ¿No? Entonces vamos a verlo nuevamente en el Excel. ¿Qué te dije? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia son las veces que se repite un dato dentro de los datos que estamos estudiando. O que estamos observando. Fíjate cómo es que ha hallado la frecuencia en Excel. ¿Ya? Esto es importante. Porque hacerlo de una manera visual. Hacerlo. Sería ese. Rayos. Muy. Eh. Tomaría mucho. Mucho tiempo. Mucho. Mucho tiempo. Entonces fíjate cómo ha hallado la frecuencia. Lo primero que tienes que hacer. No lo voy a hacer acá. Porque si no ya. No me va permitiendo. Así sí me permitió. Ya. Fíjate. Primero. Ponemos igual. Y de ahí ponemos. Frecuencia. Frecuencia. Le damos frecuencia. Datos. ¿Qué vamos a seleccionar en datos? Todos. Los datos. Todos los datos. Que tenemos. ¿Ya? Coma. Y después. En grupos. Vamos a seleccionar los límites superiores. Antes de eso. Me olvidé de decirte algo muy importante. Es importante primero. Seleccionar. Seleccionar las celdas. En donde van a. Se van a ocupar estos valores. Una vez que están seleccionadas recién. Frecuencia. Ya. Igual frecuencia. Esto es igual. Frecuencia. Recién ahí. Datos. Acá están mis datitos. Los lados superiores del intervalo. Los lados superiores del intervalo. O los extremos superiores. Cerramos paréntesis. Y colocamos. Control. No. Control. Shift. Enter. Control. Shift. Enter. Y me calcula. Las frecuencias. Las frecuencias. Ya. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir. Que en el intervalo. Ya. De 1.66. A 1.71. Se encuentran 4. 4 atletas. O 4 deportistas. Entre el intervalo de 1.72. A 1.76. Se encuentran 3. En el intervalo de 1.77. A 1.82. Se encuentran 3. En el intervalo de 1.83. A 1.87. Se encuentran 2. Y en el intervalo de 1.88. A 1.89. Se encuentran 3. Entonces. Acá lo único que hice. Fue darle colorcitos. ¿No? Para. Para. Que se. Se ubiquen. ¿No? Los mismos datos. Eh. Que. Que me están saliendo aquí. En la frecuencia. Y si tú sumas la frecuencia. Me tiene que salir el total de datos. Y fíjate. Si sumamos la frecuencia. Acá le voy a dar una sumatoria. 15. Me sale 15. ¿Y cuántos atletas tengo? 1. 2. 3. 4. 5. 10. 15. 15. Atletas son los que observaron. Así es como se calcula. La frecuencia. Que facilito. ¿Verdad? Facilito. Facilito. Ahora voy a ir a otro ejemplito. Para que veamos cómo calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa. Y las frecuencias acumuladas. Miren. Este es un ejemplito interesante. A cierta cantidad de personas se les ha preguntado cuántos viajes han realizado durante un año. Y estas son las veces que han viajado. ¿No? Las veces que han viajado. Acá están mis datos de las veces que han viajado. Entonces. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Hallar mi rango. Mi rango está fácil. Igual. Máximo valor. El máximo valor de todos estos. 5. Igual. Mínimo valor. De todos estos. 0. Máximo menos mínimo. 5 menos 0. Es 5. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las personas que se les ha preguntado cuántas veces han viajado en un año. Hay personas que no han viajado ninguna vez. Y hay personas que han llegado a viajar hasta 5. ¿Cuántas personas son las que he entrevistado? En este caso. Lo único que estoy haciendo es. Por ejemplo. Si es que yo quiero contar rápido. Le pongo contar. Y seleccionas toda la matriz. Y te sale 20. ¿No? Acá está así. ¿Ves? Contar. 20. Son 20 personas. 20 personas. En este caso. No estoy armando intervalo. Quiero que te fijes. En eso. No estoy armando intervalos. Como he armado acá. ¿Por qué? Porque. Puedo ordenarlos. ¿Ya? Puedo ordenarlos a. Sin necesidad de armar intervalos. Porque son muy pocos datos. Son muy pocos datos. Que van desde el 0. Hasta el 5. Desde personas que han viajado 0 veces. Hasta las personas que han viajado 5 veces. ¿No? Entonces. A veces uno arma intervalos. Los armas cuando son datos. Pues. Muy. Muy grandes. ¿No? Hay poblaciones muy grandes. Entonces para. De cierta forma. Achicar. O mejor dicho. Tenerlo de una manera más ordenada. Es que se los clasifiquen intervalos. En este caso. Al ser. Solo viajes. De no haber viajado. Hasta haber viajado 5 veces. Lo prefiero mantenerlo de esta manera. Sin necesidad de armar intervalos. ¿Ya? Esa es la explicación. Por la cual no estoy armando intervalos. Ahora. ¿Cómo hallamos la frecuencia? La frecuencia ya te he explicado. ¿Cómo hallamos? Primero. Mira. Voy a borrarlo. Voy a borrarlo. ¿Ya? Entonces. Seleccionas todas las celdas que quieres. Pones arriba. Igual. Frecuencia. Frecuencia. Acá están mis datos. Acá están los grupos. ¿No? De 0 a 5. Cierra paréntesis. Control Shift. Enter. Y me da la frecuencia. Y cuando sumamos la frecuencia. Me tiene que dar el mismo número. O el mismo total que los datos. O en este caso. Las personas que he entrevistado. Entonces. La suma de mis frecuencias. Me da 20. Y 20. Pues igual. Al total de personas que he entrevistado. Entonces. Esta es la frecuencia absoluta. Que se representa con. FI. O fi. En minúsculas. ¿No? ¿Cuántas personas no han viajado? 3. ¿Cuántas personas han viajado? 5 veces. 2. ¿Cuántas personas han viajado? 3 veces. 5. Entonces. Esta es la frecuencia absoluta. Acá puedes ver. La cantidad de personas. Que han viajado. Que no han viajado. Hasta las que han viajado. 5 veces. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Ese facilita. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Muy sencillo. La primera siempre es igual. Y a la primera. Le agregamos la segunda. Y. A ese resultado. Le agregamos. La tercera. Entonces. De ahí solo lo jalamos. ¿No? De ahí solo lo jalamos. Y vamos a ver. Cómo se van acumulando las frecuencias. ¿No? Entonces. Está sumado. ¿No? La primera es igual. La primera. Que esta. La segunda. Vendría a ser la primera más la segunda. La tercera es. La suma de la segunda más la tercera. Y así. ¿No? Se va acumulando. Cosa que cuando llegas al último dato. O en este caso. Si es que llegáramos al último intervalo. Veríamos. Que el último dato. Tiene que ser igual. A la suma total. De las frecuencias absolutas. Por eso es que mira. Veinte. Y veinte. Ya. Entonces. Está súper sencillo. La frecuencia absoluta acumulada. Va acumulando las frecuencias anteriores. Las va acumulando. Las va acumulando. Y el Excel. Me favorece. Me facilita eso. ¿No? Solo con jalarlo. Claro. Haciéndolo bien. Ya te sale. La mejor forma de comprobar. De que lo has hecho bien. Es que. La última frecuencia acumulada. Tiene que ser igual. A la suma de las frecuencias absolutas. Bien. Simple. Simple. Facilazo. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Esto es interesante. La frecuencia relativa. Lo voy a calcular acá de nuevo. Lo voy a borrar. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? ¿Ves? La frecuencia absoluta entre el total o la suma de las frecuencias. Acá le voy a poner F4. Para mantenerle dolarizada la suma de las frecuencias. Entonces 15%. Voy a hacerlo con el segundo. Ojo. La frecuencia absoluta entre la suma de las frecuencias absolutas. 20%. Y lo jales nomás. Lo dolarizo para poder jalar. Para no estar haciéndolo uno por uno. Y lo jalas. Entonces. Esta es la frecuencia relativa. Relativa. Y la sumatoria me tiene que dar 100%. Siempre. Siempre la sumatoria de las frecuencias relativas. Me tiene que dar 100%. 100%. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo podemos interpretar esto? Por ejemplo. ¿Qué porcentaje de personas viajaron dos veces al año? Entonces tú miras acá. ¿Qué porcentaje de personas viajaron dos veces al año? 20%. ¿Qué porcentaje no viajó en el año? 15%. ¿Qué porcentaje viajó tres veces al año? 25%. Para eso te sirve la frecuencia relativa. Ya sabes qué porcentaje. Por ejemplo. En este caso. Viajó cinco veces al año. El 10%. Viajó cinco veces al año. Para eso te sirve. ¿Vale? Y la frecuencia relativa acumulada es igualito como hemos hallado la otra frecuencia acumulada. ¿No? Lo voy a volver a hacer para que quede claro. ¿Ya? La primera siempre es igual. Y se le va sumando. Este más la siguiente. Y que vaya acumulando. Y ahí lo jalas. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que está correcto? Te vas a dar cuenta de que está correcto. Porque vas a ver que el último. El último datito de tu frecuencia relativa acumulada. También va a ser 100%. 100%. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder dar respuestas a preguntas. Como por ejemplo. ¿Qué porcentaje de personas viajan de tres a menos veces al año? De tres a menos veces al año. Entonces tú te fijas acá. Vienes acá al tres. Entonces llegas al tres. Y sería 80%. 80% de personas viajaron de tres a menos veces al año. Para eso me sirve la frecuencia relativa. Si te preguntas. ¿Qué porcentaje de personas viajó de dos a menos veces al año? Sería el 55%. Ahora podemos hacer otra pregunta. ¿Qué porcentaje de personas viajaron de tres a más veces al año? Entonces ahí cambia la respuesta. Mira. Si te digo de tres a más veces al año. No vendría a ser 80. No vendría a ser 80. ¿Cómo calculas? Lo que tienes que hacer es. Llegas acá a tres. Tres. Cuatro y cinco. La sumatoria ¿no? De tres, cuatro y cinco. Vendría a ser el 45%. El 45% viajó de tres a más veces al año. Esa es una forma. La otra forma es que. Como te estoy diciendo de tres a más veces al año. Más veces al año sería 5. Que sería el 100%. Menos el dato que está por encima del 3. O sea. Acá. El que está con dos. Por encima del 3. Y también te va a salir 45%. ¿No? O sea. Si te pregunta alguien. Por ejemplo. ¿Qué porcentaje de personas viajaron de dos a cuatro veces al año? ¿Dónde te tendrías que situar? En el 2, en el 4. En el 2, en el 3 y en el 4. Lo estoy seleccionando acá. Porque acá me sale en la suma. 55%. El 55% de las personas viajaron de dos a cuatro veces al año. ¿Qué porcentaje de las personas viajaron de dos a tres veces al año? Vengo acá. Uno, dos, tres. El 65%. Fíjate acá. Viajó. De una a tres veces al año. Ya. Pregunto. ¿Qué porcentaje de personas viajaron de cuatro a menos veces al año? El 90%. ¿No? El 90%. Es más fácil cuando la pregunta es hacia atrás, ¿no? De cuatro a menos. De tres a menos. ¿No? Cuando es hacia adelante tenés que o bien sumar acá. O bien hacer una rastita, ¿no? Por ejemplo. Le vamos a agregar acá una preguntita. Ya. Vamos a agregar una preguntita más. Voy a agregarle. Para que quede claro. Para que quede claro. Para esto nos sirve hallar las frecuencias. Para esto nos sirve hallar las frecuencias. ¿Qué porcentaje de personas viajan de... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... De... Dos... A... Cuatro veces al año. ¿Qué porcentaje de personas viajan de dos a cuatro veces al año? Entonces lo primero que puedes hacer es... Como te había dicho. De dos. Vienes acá. Dos. A cuatro, ¿no? Tres. Y cuatro. Cincuenta y cinco por ciento. No. Cincuenta y cinco por ciento. O la otra que te dije es... Te vas a la acumulada. Noventa. Y le restamos el que está por encima de dos. O sea, treinta y cinco. Y ves. Te sale también cincuenta y cinco. Y eso. Para eso nos sirve hallar la frecuencia. Acumulada. Y la frecuencia... Perdón. Para eso nos sirve hallar las frecuencias absolutas. Y las frecuencias relativas. Bien, 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 bien. Entonces repito, ¿no? ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato. Dentro de lo que... Dentro del grupo conjunto de datos que estamos estudiando. La frecuencia acumulada. Es como se van sumando las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa. Si quieres podemos decirle que es el porcentaje que representa cada una de las frecuencias respecto al total o a la suma de las frecuencias absolutas. Y la frecuencia relativa acumulada es como se van sumando las frecuencias relativas. Es como se van sumando las frecuencias relativas, ¿no? ¿Qué más? ¿Y para qué te sirve eso? Para poder dar respuestas como las que te estoy mostrando, ¿no? De qué porcentaje tal pertenece a tal, ¿no? A tal intervalo en este caso. Estos no son intervalos porque ya te he explicado que son muy pocos. Muy bien. Y eso sería todo lo que tendría que contarte respecto a lo que son las... El rango. ¿Qué hemos visto hoy día? Hemos visto que es el rango. Que es la cantidad de intervalos o el número de clases. Hemos visto la amplitud del intervalo. Hemos visto la marca de clase. Y hemos hallado las frecuencias, las absolutas, las acumuladas y las relativas. Muy bien. ¿Está claro lo que les estoy comentando, les estoy explicando? Por favor, a través del chat, díganme. ¿Están conmigo? ¿Está claro todo lo que les he dicho? ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A través del chat, díganme. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado. La sesión del día de hoy ha terminado. La sesión del día de hoy ha terminado. Gracias.